bienvenidos a noticias al día este digital que cada día tiene un compromiso mayor de servirle a los chihuahuenses que viven en chihuahua a los chihuahuenses que están más allá y que nos sintonizan por internet y a toda la gente que en algún momento sin ser de chihuahua se interese con una visita a este digital nos vamos a ir a lo muy local se creó un estado de protesta de rechazo de censura y de reclamo al gobierno del estado porque se le ocurrió no sé a quién el que aparece a la cabeza de todos estos jorge carrera robles el director del instituto chihuahua de la cultura de tumbar árboles que por muchos años han significado un orgullo para la casa de los laureles que fue la casa de gobierno todavía en tiempo de manuel bernardo aguirre y que desde entonces don manuel rechazó o renunció a vivir en la casa del gobernador un hombre mucho muy modesto a pesar de su alta investidura como gobernador y de su reconocida personalidad como político nacional acuérdense que fue secretario de agricultura y recursos hidráulicos bueno la casa de los laureles convertida después en el centro este el cidech ha sido muy controversial la situación de la casa de los los laureles o la casa de del gobernador y ahora el cidech cuando quisieron poner la estatua de la división del norte en lo que sería una especie de hemiciclo frente a la casa de los laureles todo el mundo se opuso saben por qué porque tendrían que tumbar podar por lo menos unos seis o siete u ocho árboles que estaban al frente donde quedaría el hemiciclo se opuso todo el mundo a que la estatua que todavía es un estorbo al centro de la calle fuera a dar ahí enfrente y pudieran incluso admirarla un mayor número de chubo veces porque cuando uno va manejando en lo que menos se fija es en la estatua a la división del norte que no a francisco villa porque si van y ven la cara que tiene la estatua en nada se parece a francisco villa se parece más al general persin que paradoja no al persecutor de francisco villa con la famosa expedición punitiva bueno desde entonces fue un problema ecologistas y urbanistas dijeron que porque iban a quitar la glorieta de la división del norte y ponerla a un lado del sirex que iban a tumbar los árboles del sirex ahora resulta que se les ocurrió edificar ahí no sé qué con motivo del centenario del centenario y se ponen sin el contexto de la ciudadanía sin la en la opinión no se debieron haberla consensado de la gente a tumbar árboles a diestra y siniestra lo que provocó y sigue provocando el rechazo y el reclamo a jorge carrera robles como principal personaje en esta historia y al propio gobernador del estado de chihuahua porque tienen que tumbar árboles para edificar algo que pueden hacer más de entrito o en otra parte por qué no para perpetuar lo que se está celebrando con motivo del bicentenario o el tricentenario lo que ustedes quieran nosotros queremos señalar una situación invariablemente nos estado en contra de ese tipo de crímenes al medio ambiente como es la tala y moderada de árboles en la capital de chihuahua ahí está en san felipe una gran cantidad de vecinos de san felipe católicos entiéndase están en contra del párroco de la iglesia porque tumbó árboles para hacer creo que la cancha o no sé qué van a hacer y también tumbó con la aprobación del municipio que no le importa la ecología bueno no le importan otras cosas menos la ecología tumbaron un montón de árboles ahí en la iglesia de san felipe hoy es el sidech ayer fue san felipe que mañana donde más piensan tomar árboles para andar dándole trabajo a las inmobiliarias y a los constructores y ponérsela del puebla con las comisiones que dan quienes se encargan de hacer obra pública ahí se la dejamos de tarea como luego decimos lo cierto es que al menos temporalmente está suspendida la colocación de la primera piedra y dijo el gobernador reyes baeza que van a hacer un estudio evaluar la situación para ver si siguen o no con lo del sidech y la tala de árboles que ha merecido el reproche el reclamo y el señalamiento de la sociedad incluido por supuesto el nuestro ahí se las dejamos repito de tarea reflexión en la apoye a quienes se oponen porque creo que quienes se oponen son los que están en la razón soy marco antonio devana agradezco su visita en noticias al día